Hoy día tomamos conocimiento solicitando la presencia policial en una vivienda de aquí, de esta localidad donde en el lugar el personal policial contacta que una persona quien se domicilia detrás de una vivienda en una forma de alquiler, este señor vivía solo, un señor de 52 años aproximadamente bueno, así del día de ayer que no se lo veía lo cual hoy en la fecha, con este llamado, notando la preocupación de la señora o la persona que vive ahí en el lugar nos llegamos hasta el lugar y bueno, contactamos esta persona sin vida en el interior del domicilio lo que posiblemente sería una causa aparentemente de la inhalación de monóxido de carbono ya que el lugar estaba con un gesto de haber estado prendido fuego dentro y bueno, con mucho humo por todas las habitaciones ¿Algún artefacto a gas? Suponemos, con personal de bomberos, que podría haber sido originado por una estufa que se encontraba muy próximo de cama ¿Pueden dar los datos identificatorios de esta persona? En este momento estamos evaluando debido a que, bueno, es una persona conocida pero no tenemos todavía los datos filiatorios con exactitud ¿Se estima que habría ocurrido este hecho en las últimas horas? ¿Hay alguna precisión? Sí, este señor fue visto últimamente en el día de ayer en horas, el día de antes de ayer, a horas de la tarde y bueno, tomamos conocimiento hoy en la fecha ¿Es cierto que también había un animal también muerto ahí en el sector? No, este señor tenía un animal doméstico, un perro también, bueno, se encontraba en el interior del viviente también sin vida ¿Cómo sigue la investigación? No, en primer momento habría sido un accidente suponemos nosotros que hubiese sido un accidente debido a que se había originado aparentemente el fuego muy próximo a la cama que se encontraba cerca de esta estufa ¿Practicar la autopsia? No, 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 no se consultó la fiscalía, no, no, no impartió la directiva de proceder a la autopsia